De las celdas de paso ubicadas en el búnker de la Fiscalía de Cartagena en menos de ocho meses se han fugado nueve detenidos. El día 5 de diciembre de 2016 se presentaron una fuga de las personas que estaban detenidas por el caso del secuestro del juez de nacionalidad estadounidense y colombiana y ahora la fuga que se presenta el día 4 de julio. Por esta razón abogados de Bejuca, una abeduría de la rama judicial, le pidieron hoy al Fiscal General de la Nación Néstor Humberto Martínez ordenar una investigación para evitar que se sigan registrando hechos como este que dejan un mensaje negativo en materia de seguridad dentro del búnker. No es admisible que una entidad donde se tiene custodia de detenidos se estén fugando. La abeduría de la rama judicial pidió también al Fiscal General de la Nación tomar medidas necesarias para que el búnker realmente sea un lugar blindado y que existan condiciones de seguridad para albergar a los detenidos. No se cuenta con el recurso humano, no se cuenta con el recurso económico para tener un búnker como debe ser. De los tres hombres fugados el pasado 4 de julio solo ha sido recapturado Jason Santos, señalado por el delito de hurto. Ahora tendrá que responder también por fuga de presos.